¿Te has preguntado alguna vez qué de nuevo se trae diciembre? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Ya estamos a la segunda semana de diciembre y acaba de empezar el fin del año. Acabamos de pasar el 8 de diciembre, el tradicional día de las velitas, y ya nos estamos preparando para el inicio de las novenas. Cada cual de una manera diferente de celebrar lo que significa el mes de diciembre y lo que significa la navidad. En diciembre todos los días son de fiesta. Y es por eso que empezamos a preparar las despedidas de año con los compañeros de trabajo, las reuniones con amigos, con la familia. Las novenas. Todo es una excusa para estar juntos y compartir. Todas esas reuniones que quedaron aplazadas por un estado ocupado por trabajo y por diferentes razones, en esta fecha es la ocasión especial para hacerlo. Bueno, y tampoco podemos olvidar que diciembre es un mes donde se come delicioso. Y crecen los cachetes. Natilla, buñuelo, tamala, yaca, puti, pavo, vino, todo lo que te imagines en cantidades gastronómicas. Y todo se vale comérselo mucho. Y lo un poco aburridito de cada navidad, pero con un sentido bastante especial, es desempolvar todo. Todo lo que está en cajas, todo lo que está guardado, y todo lo que uno tiene cada año que sacar para empezar a adornar la navidad. Y el gran reto de este año para nosotros ha sido armar la navidad y no morir en el intento. Porque desde que empezamos a armar el arbolito, ya tenemos dos nuevos integrantes en esta casa, y cada detalle que poníamos mientras un gato estaba, ¿cómo estaba el primero? Tranquilo. Está tranquilo. Ahí echado. Estaba observando, mirándolo todo. El segundo, la segunda gata, estaba... Hecha una revolución. Corriendo de aquí para allá, tumbando esto, y mientras colocábamos el árbol, mientras cada vez que poníamos una... Cada bolita que poníamos. Cada bolita que uno ponía, ellos tumbaban de atrás. Este es el gato uno, el tranquilito. Hola gato uno. Adnan Miguel, en verdad se porta bien. Nesea, respira, mueve todo, pero él se porta bien. Y esta es la gata dos. Fiera. Ella se llama la gata agata. Y esta cosita es la que nos ha tenido los nervios de punta armando la navidad. Porque aparte que ella es pequeñita y todo lo destruye. Para nosotros es muy importante contagiar todo el ambiente de la casa de felicidad, de los colores de la navidad, porque eso nos pone en una buena y bonita energía. Sí, a pesar de que sea tedioso quitar y poner la navidad cada año, tener cada rinconcito decorado es recordar razones para estar juntos. Es revivir la infancia. Es revivir la infancia, es disfrutar los momentos, es... Disfrutar de la magia de la navidad. Es disfrutar de la familia, disfrutar de cada cosa y todos los buenos deseos que puede traer una fecha como esta. Y cada color, cada velita, cada cosita, puede significar una gran historia. Y recuerda que la navidad es, desafortunadamente, una sola vez al año. Así que si aún no te has contagiado ese espíritu y felicidad navideña, aún estás a tiempo. Queremos saber, nosotros, desde Lunes Naranja, cómo tú celebras la navidad. ¿Qué pones tú? ¿Qué decoras? ¿Con quién lo haces? ¿Con quién vives? ¿Si tienes gato? ¿Si tienes perro? ¿Y qué pasa con todo lo que tienes a tu alrededor? Cuéntanos, por favor, qué es y qué significa para ti todas estas fechas. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchaybe. Y el mío, Vanessa Guerrero. Y él es... ¡Genaro! Otro invitado súper especial y entre los gatos y nosotros te enviamos un fuerte abrazo totalmente naranjado porque nos hará un gusto y un honor verte todo el mes en estas navidades en un nuevo Lunes Naranja.